En el vídeo de estadísticas de poder, les hablé brevemente de algunos conceptos que no son utilizables en la ficción, sin embargo sentí que mi argumentación estaba demasiado incompleta, así que, hoy les traigo un explicativo detallado sobre algunos de los conceptos que la gente utiliza para determinar cuáles son los versos más poderosos de la ficción, siendo que dichos conceptos bien no son relevantes como tal, siendo solamente malinterpretados, o simplemente no son utilizables. Les seré sincero, las comunidades que hablan de estas cosas en su mayoría no tienen idea de cómo funcionan las ideas que ellos mismos defienden, de hecho, puedo literalmente hacer una lista extensa de conceptos y teorías trascendentales de la vida real, las cuales pierden su verdadero significado cuando son utilizadas para propósitos muy poco convencionales como escalar el poder de personajes inexistentes. Estaré dejándoles los tópicos en pantalla, y sin más, empecemos desmintiendo la idea que tienen varios sobre los grandes cardinales, y su importancia en el poder de personajes ficticios. La lista de grandes cardinales es utilizada para escalar a personajes ficticios por encima de las aplicaciones convencionales de la teoría de los conjuntos de Cantor, sin embargo, estas aplicaciones están malinterpretadas, pues dicha lista no es una forma real de medir el poder de personajes ficticios ni nada por el estilo. La lista de propiedades de los grandes cardinales no afirma que un determinado número cardinal trasciende a otro número cardinal, convirtiéndolo en un nivel más alto de infinito. En cambio, afirma la existencia de cardinales con la propiedad de fuerza de consistencia, que se refiere a cuánto se puede demostrar con un modelo. Esta es la razón por la cual el entre comillas cardinal cero igual a uno se considera una contradicción, porque no se pueden definir de manera significativa conjuntos con acción más contradictorios. Cualquiera que sugiera que hay un cardinal cero igual a uno está equivocado, y llegó a la conclusión de que el diagrama donde cero igual a uno se muestra en la parte superior era supuestamente algún tipo de jerarquía de niveles de poder. También se podría decir que los matemáticos sólo consideran cero igual a uno como cardinal en un sentido irónico. Ya que incluso en la publicación original del libro, El infinito mayor, de donde proviene el diagrama, cero igual a uno sólo se menciona en el diagrama de consistencia, sin dar más detalles de cómo funciona. De todos modos, cero igual a uno no es un cardinal porque no es una verdadera propiedad matemática, no existe. Los números cardinales son una parte fundamental de las matemáticas y se refieren a cantidades reales y precisas. Todos tienen un estado de existencia, aunque sea abstracto. Y además, la ecuación cero igual a uno no corresponde a ninguna cantidad real, mientras que los números cardinales sí, los cardinales son números utilizados en la teoría de conjuntos para describir el tamaño de los conjuntos, se definen como el número ordinal más pequeño equipotente al conjunto en cuestión. Sin embargo, cero igual a uno no representa una verdad matemática, porque si cero fuera igual a uno, violaría la lógica y las matemáticas fundamentales, lo que llevaría a cuestionar la existencia de los propios cardinales. No es una medida de potencia, y no escala a nada. Hay una gran cantidad de números cardinales que se malinterpretan y se utilizan para argumentar que determinado personaje es más fuerte que otro, simplemente porque éste alcanza un número cardinal clasificado más arriba en la lista. El problema es que como dije anteriormente, eso no es una medida válida para determinar si algo es más infinito o más grande. Tomando por ejemplo los cardinales Malo y Wildin respectivamente, ellos no superan los números al F en términos de descripción de tamaño, limitándose al F0 y al F1. También está el hecho de que los cardinales de Wildin se consideran cardinales de Malo, lo que significa que no pueden ser más grandes que estos últimos solo porque están más arriba en la lista. Esto también cuenta para otros cardinales, como los cardinales Reinhardt y Berkeley, que también se miden por la fuerza de consistencia, al igual que acción más como el de deconstructibilidad, donde B es igual a L. La concepción del infinito absoluto teológico gira en torno al Dios abrahámico. Para Geod Cantor, el absoluto es insondable para la inteligencia humana y, por tanto, inefable. Es decir, trasciende cualquier descripción humana de sí mismo. Esto está relacionado con la teología apofática o teología negativa, una práctica religiosa frecuentemente asociada al tomismo que intenta acercarse a Dios por la negación, siendo lo contrario de la teología proposicional o teología afirmativa. Si por un lado la teología afirmativa hace proposiciones y descripciones sobre Dios y sus atributos, la teología negativa sigue el camino opuesto. Se da cuenta de que toda descripción que la inteligencia humana puede crear sobre Dios está muy por debajo de lo que Dios es. La teología negativa se da cuenta de que todo esfuerzo de la racionalidad por definir a Dios y sus atributos termina limitando a Dios, porque éste supera todos y cada uno de los esfuerzos racionales. El infinito absoluto también se basa en el Actus Purus barra Actus Purisimus, un argumento que intenta probar la existencia de Dios y su perfección absoluta mediante el uso de la lógica. De ello se desprende la idea de que los seres creados tienen potencialidad que no es actualidad, tanto imperfecciones como perfecciones. Sólo Dios es a la vez todo lo que puede ser, infinitamente real e infinitamente perfecto, relacionado a la frase del Éxodo 3 14, donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. A priori, podemos concluir que Dios es apofático y el infinito absoluto. Por lo tanto, el Dios abrahámico, una entidad de la vida real, no una entidad ficticia, es omnipotente, ya que su omnipotencia puede demostrarse filosóficamente. Usar cualquiera de esos pensamientos barra prácticas de la vida real para escalar el poder de personajes de ficción es algo que sólo haría una persona que carece de sentido común. Decir que un personaje tiene poder infinito absoluto es lo mismo que decir que dicho personaje es igual al Dios abrahámico de la vida real, que, como lo describe el Actus Purus, es infinitamente real y perfecto. No se puede aplicar un contexto ficticio donde X personaje tiene exactamente el mismo estatus, ya que destruye todo el propósito de la teología, que es el estudio de la naturaleza de Dios. Yendo más lejos, afirmar que un personaje puede tener poder infinito absoluto o trabajar en la teología apofática es una falacia de composición, ya que el apofatismo está, por definición, más allá de cualquier descripción humana. Por ende, no puedes describir barra crear un personaje que funcione con apofatismo y esperar que dicho personaje sea realmente apofático, obvio, obviamente. Geold Cantor habla del infinito absoluto matemático en términos de inefabilidad barra incognosibilidad, lo que significa que el infinito absoluto matemático es incognosible barra inefable. Lo absoluto sólo puede ser reconocido, pero nunca conocido, ni siquiera aproximadamente. Esto se presenta como una declaración negativa, refiriéndose nuevamente a la teología apofática barra negativa. Sin embargo, se le pueden dar interpretaciones positivas, como cómo el infinito absoluto matemático se identifica con el universo teórico de conjuntos en su conjunto, el B, que es incognosible en el sentido de que no podemos distinguirlo o precisarlo por medio de cualquiera de nuestros métodos. No se puede hacer ninguna afirmación verdadera sobre B que excluya interpretaciones no intencionadas que hagan que la afirmación sea verdadera. En particular, y esto es más fuerte que la oración anterior, ninguna afirmación que hagamos sobre B puede asegurar que estamos hablando del universo matemático en lugar de un objeto en este universo. Por ende, la idea matemática del infinito absoluto tampoco se puede aplicar para describir el poder de personajes ficticios. Funciona como una declaración negativa y se encuentra más allá de todo lo finito y transfinito, lo que significa que es la representación del poder de Dios en un sentido matemático como algo que comprende todas las matemáticas sin estar sujeto a las mismas. Efectivamente, esto también significa que no es posible que una obra de ficción tenga una cosmología que contenga todas las matemáticas, ya que el infinito absoluto matemático es la clase de todos los ordinales que posiblemente puedan existir y que los comprende en primer lugar. El multiverso de nivel barra tipo 4 es el nivel final de la jerarquía de multiversos de Max Tegmark. Tegmark sostiene que el nivel 4 es un platonismo con esteroides, que la realidad física externa no solo se describe mediante las matemáticas, sino que son matemáticas, y que nuestro mundo físico es un objeto matemático gigante en el multiverso de nivel 4 de todos los objetos matemáticos. La posición de Tegmark es la del monismo matemático, ya que afirma que, en última instancia, solo existen los objetos matemáticos y nada más. Es por esto que dadas dos estructuras matemáticas, siempre se puede definir una tercera que las unifique, la estructura reducible que consiste en la unión de todos los elementos de ambas, con sus correspondientes relaciones. Por lo tanto, cualquier número finito de universos paralelos de nivel 4 puede subsumirse dentro de una única estructura matemática. Debido a esta explicación, sabemos que no se pueden tener múltiples multiversos tipo 4, o tener la cualidad de ser superior o estar fuera de un multiverso tipo 4, porque eso contradeciría su definición de contenerlo todo. En resumen, cualquier supuesta estructura por encima de un multiverso tipo 4 puede subsumirse dentro del mismo. Uno podría decir que un multiverso tipo 4 tiene el mismo alcance que el infinito absoluto, pero eso no es cierto. Si bien ambos comprenden las matemáticas, el infinito absoluto funciona como una idea teológica que afirma la perfección de Dios de un ser que, si bien comprende las matemáticas, tampoco está sujeto a estas últimas, por lo que es inefable, al contrario de las matemáticas, que esencialmente pueden describirse. En el mejor de los casos se puede decir que el nivel 4 es igual al infinito absoluto matemático excluyendo la inefabilidad de Dios, ya que la filosofía barra teología es superior a las matemáticas. Una idea utilizada a menudo por las comunidades de power scaling es que el realismo moral, y su extensión, el realismo moral extendido, es superior a conceptos como el infinito absoluto y el multiverso tipo 4, porque contiene todos los mundos posibles e imposibles. Como tal, se afirma que una cosmología ficticia que trabaje sobre el realismo moral es capaz de contener o incluso superar los conceptos antes mencionados en un mundo posible barra imposible. Esta idea, sin embargo, es absolutamente errónea, y solo la toman en consideración las personas que nunca han leído nada sobre el realismo moral. Sabemos que el infinito absoluto no es contenible y se considera apofático, por lo tanto, no es porque se haya elaborado una teoría sobre mundos imposibles que se puede decir abiertamente que el infinito absoluto puede ser superado, esa es una falacia de generalización apresurada. También sabemos que Tecmarc sostiene que el multiverso tipo 4 son las matemáticas en sí mismas y, como tales, no pueden ser superadas ni contenidas. Uno podría decir que el nivel 4 puede ser superado en el realismo moral extendido porque es el equivalente al realismo moral de Lewis en términos matemáticos, y solo abarca mundos posibles descritos por la misma estructura matemática. Por ende, no abarca todos los mundos posibles, cosas que están matemáticamente indefinidas y, por tanto, no corresponden a estructuras matemáticas. Sin embargo, la gente malinterpreta esto y supone que contener mundos imposibles significaría necesariamente que se puede superar el nivel 4, aun cuando no hay ninguna implicación de esto, además de ignorar cómo se trata realmente el realismo moral cuando se habla de sus propiedades, las cuales mencionaré más adelante. Con respecto al realismo moral versus el infinito absoluto o multiverso tipo 4, estamos en un escenario de contradicción lógica, que es la conjunción de un enunciado S y su negación no S. La cuestión es que las lógicas paraconsistentes abarcan las contradicciones hasta cierto punto, en lugar de excluirlas. Si se toma la palabra contradicción en su sentido original, ningún lenguaje admite posiblemente la contradicción. La no contradicción es un principio que prevalece sobre cualquier composición de cualquier lengua. Contradicciones, opuestos, inversas, paradojas u oxímorones, lo que se quiera, pueden fundamentar un lenguaje. Pero en sentido estricto, el principio de la no contradicción de Aristóteles es el más firme de todos los principios. Por lo tanto, la contradicción no puede existir en la realidad, lo que significa que, en cuyo caso, no podemos tener un mundo posible en el que el infinito absoluto es superado. La mayoría de los autores parecen pensar así. Frege, uno de los pocos matemáticos que trabajó en este problema, habló de muchos impredecibles, no de un número infinito de ellos. Benjamín Galácer Levy, profesor del Departamento de Filosofía del Colegio Harry Truman, dice que hay infinitas oraciones posibles con significado en un lenguaje natural, lo que significa que en una oración posible, el infinito absoluto no está siendo superado en un mundo posible. Esta sería sólo una de las infinitas interpretaciones que resultan en contradicción. Podemos definir que el infinito absoluto es un fractal, lo cual es una analogía de la infinidad de oraciones posibles que escapa a preocupaciones. Un fractal puede definirse mediante una serie de símbolos relativamente simples y perfectamente discretos. Debido a que los símbolos están ordenados de tal manera que la información sobre el significado del símbolo se puede derivar recursivamente del significado de los símbolos, lo que luego constituye nueva información sobre los símbolos, y así sucesivamente hasta el infinito, un número discreto de símbolos puede crear infinitas series de oraciones distintas y significativas. Finalmente, sin entrar en detalles, es cierto que la razón por la que el conjunto de oraciones posibles es infinito es que el lenguaje es autorreferencial. Por tanto, un algoritmo recursivo como un fractal funciona bien como una metáfora. Así, el infinito absoluto se expande en contraste cada vez que es superado en un determinado mundo posible. Es posible crear una oración gramatical a partir de esta oración en virtud de que es gramatical. Dado que es perfectamente gramatical decir tal o cual es una oración gramatical, podemos ver que para cualquier caso base 1 siempre podemos crear una segunda oración gramatical a partir de ella, a la que luego podemos darle un número de Godel de 2. Entonces, para cualquier oración n, es posible formular una oración gramatical y representarla como n más 1, de modo que la oración acerca de que existe un mundo donde se supera el infinito absoluto puede realmente ser cuestionada, donde agregamos otra oración que establece que esto cambia a cada instante sin intervalo, siendo el infinito absoluto superior prácticamente en todo momento. Según la ley de la no contradicción, dos o más afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. Llevando esto al caso, las afirmaciones variantes de que se puede exceder el infinito absoluto solo pueden ser ciertas en un sistema que lo desestima como absolutamente trascendente, lo que a su vez se apartaría de su definición original. En palabras de Aristóteles, no se puede decir de algo que es y que no es en el mismo aspecto y al mismo tiempo. Esta ley también se encuentra en la lógica india antigua como una meta regla en los Sprouta Sutras, la gramática de Panini y los Brahma Sutras atribuidos a Vyasa, y luego fue elaborada por comentaristas medievales como Madbacharya. En lógica booleana, deriva el principio de no contradicción a partir de su ley de identidad y el ejemplo que ven en pantalla. Las relaciones entre razón y consecuente, entendidas en el pensamiento puro, son las siguientes. Cuando una razón se da explícita o implícitamente, entonces debe existir un consecuente. Y viceversa, cuando se da un consecuente, debe haber también una razón. Donde no hay razón no puede haber consecuencia. Y viceversa, donde no hay consecuente, ya sea implícita o explícitamente, no puede haber razón. Es decir, los conceptos de razón y de consecuente, como recíprocamente relativos, se impolucran y suponen mutuamente. En este caso, como no hay razón para suponer que sea posible exceder el infinito absoluto, esta idea no tiene consecuencias. En otras palabras, la creación de contradictorios representa una dicotomía, la división de un universo de discurso en dos clases que tienen las dos siguientes propiedades. Son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. En otras palabras, ninguna cosa, extraída del universo del discurso, puede ser simultáneamente miembro de ambas clases, sino que cada cosa, en el universo del discurso, debe ser miembro de una clase u otra. Disponemos de cálculos proposicionales modales para defender esto. En este caso, podemos decir que es imposible para un teólogo religioso declarar que es posible que algo supere a Dios, el infinito absoluto. En términos generales, la paraconsistencia débil es el concepto grupal de que cualquier contradicción aparente siempre se debe a un error humano. La lógica clásica es preferible, y en un mundo mejor donde los humanos no cometan errores, usaríamos la lógica clásica. Ninguna teoría verdadera contendría jamás una inconsistencia. En este caso, para la lógica clásica es preferible decir que el infinito absoluto está trascendentemente más allá de cualquier idea. El trivialismo es otro concepto poco relevante que algunas personas intentan hacer. utilizar para justificar cómo básicamente se pueden superar conceptos trascendentes y no tener consecuencias por ello, ya que todas las afirmaciones sobre dicha idea serían entonces válidas y, por tanto, lógicas en un mundo posible. Sin embargo, nuevamente nos enfrentamos al problema de que esta afirmación es utilizada a menudo por personas con tendencia al sesgo de confirmación, ya que no les importa si el trivialismo es realmente utilizable o coherente en lo que se refiere a escalar personajes ficticios. Antes que nada, la ley de no contradicción LNC y el principio de no contradicción PNC son la misma cosa, y las críticas negativas al dialeteísmo discutidas aquí se aplican al trivialismo. En filosofía, algunos consideran que el trivialismo es todo lo contrario del escepticismo. La lógica paraconsistente puede utilizar la ley de la no trivialidad para abstenerse del trivialismo en prácticas lógicas que impolucran verdaderas contradicciones. Se han ofrecido argumentos teóricos y anécdotas a favor del trivialismo para contrastarlo con teorías como el realismo moral, el dialeteísmo y la lógica paraconsistente, pero la mayoría de los académicos los contradicen. El dialeteísmo afirma que hay oraciones que son verdaderas y falsas, por ejemplo, la del mentiroso. Esto va en contra de la ley de no contradicción y, de hecho, Priest está de acuerdo. Sin embargo, la LNS es realmente válida en la lógica de la paradoja de Priest. Aristóteles presentó siete argumentos a favor de la ley de no contradicción. El primero va en contra de un caso especial de dialeteísmo, y otros seis argumentos van principalmente en contra del trivialismo. Si se acepta la ley del tercero excluido, también debe aceptar la no contradicción, de lo contrario, a través de una prueba muy simple, puedes concluir que cualquier cosa que quieras sea cierta. Aceptar el trivialismo sería como decir que es cierto que un príncipe existe y no existe, esto contradice varias leyes fundamentales con respecto a la ley de contradicción, esto ocurre porque algo no puede ser ese y no ese al mismo tiempo. Luego está la ley del tercero excluido. Un enunciado es verdadero o falso. Finalmente, está la ley de la identidad, cada cosa es idéntica a sí misma. Nada no es idéntico a algo, por lo tanto no puede actuar como algo. Entonces, el principio de no contradicción debe ser considerado como un eliminador de la idea de trivialismo, porque tiene mayor consistencia interna, evidencia empírica y es totalmente lógico, además de que su funcionalidad es un consenso por parte de la mayoría académica, diferente del trivialismo que es constantemente rechazado y, después de todo, nunca aceptado en la lógica clásica, ya que aún no está presente en ningún otro modelo oficial de lógica. Además, la PNS es algo que está en armonía con todas las demás leyes y principios consensuales, como la navaja de Ockham. Según Aristóteles, la primera filosofía, lo metafísica, se ocupa de la ontología y los primeros principios, de los cuales el principio de no contradicción es el más firme. Aristóteles dice que sin el principio de no contradicción, no podríamos saber nada de lo que sabemos. Presumiblemente, no podríamos demarcar el tema de ninguna de las ciencias especiales, y no seríamos capaces de distinguir entre lo que algo es, y cómo es. Sería imposible establecer la distinción que hace el propio Aristóteles entre esencia y accidente, y la incapacidad de establecer distinciones en general haría imposible la discusión racional. Aristóteles dice que el PNS es uno de los axiomas comunes, axiomas comunes a todas las ciencias especiales. No tiene un tema específico, pero se aplica a todo lo que existe. Es un primer principio y también el principio más firme de todos. El PNS no funciona como premisa en ningún argumento, no es una regla de inferencia. Aristóteles dice que es un principio necesario para cualquiera que conozca cualquiera de las cosas que existen. No es una mera hipótesis. Aristóteles explica que, dado su peculiar estatus como primer principio más firme, el PNS no es susceptible de demostración. Una demostración es un argumento deductivo, cuya conclusión se deduce de premisas previas más firmes. De ello se deduce que si el PNS pudiera deducirse de otra premisa, entonces esa premisa tendría que ser un principio más firme y anterior, con el resultado de que el PNS no podría haber sido el primer principio más firme. Aristóteles también dice que si se pudiera demostrar la PNS, entonces todo estaría sujeto a demostración, lo que conduciría a una regresión infinita. Por lo tanto, la demostración queda descartada y hay que tener cuidado con las reconstrucciones de la discusión de Aristóteles en términos de argumentos deductivos ordinarios. Cualquiera que pida un argumento deductivo a favor del PNS, como señala Aristóteles, está perdiendo el punto, o más bien, está pidiendo algo que es imposible sin utilizar el PNS. No puedes entablar una discusión a menos que confíes en PNS. Cualquiera que afirme rechazar a la PNS por el simple hecho de argumentar, está igualmente equivocado. Dada la imposibilidad de deducir el PNS de cualquier otra cosa, uno podría esperar que Aristóteles explicara el estatus peculiar del PNS, comparándolo con otros principios lógicos que podrían rivalizar por el título de primer principio más firme. En cambio, Aristóteles desafía a otros a encontrar un principio previo al PNS. Sin entrar en más detalles, veamos qué dicen los académicos sobre el trivialismo. Hay que rechazar el trivialismo y así es. Curiosamente, David Lewis niega el trivialismo general, sólo toma una forma menos radical de trivialismo, llamado trivialismo espolandilial, donde toma en serio la noción de que el mundo real, los mundos posibles y los mundos imposibles, están menos separados metafísica y epistemológicamente de lo que podría suponerse inicialmente. Su modelo de realismo modal extendido toma contradicciones lógicas en cuenta. Incluso Graham Priest rechaza el trivialismo. Otro filósofo que discrepa del trivialismo sería Kant, como lo demuestra Otavio Bueno, quien también explica la posición de Aristóteles. Masiev Sendlak señala que algunos contraposibles son falsos, en desacuerdo con la posición trivialista. Esto se hace indirectamente mostrando que aceptar el punto de vista opuesto da como resultado la afirmación de que toda teoría necesariamente falsa tiene exactamente las mismas consecuencias. En consecuencia, se muestra que tomar todo lo contraposible como verdadero no sólo perjudica el valor de los debates sobre varias teorías alternativas y sus consecuencias, sino que también pone en duda la posibilidad misma de tales debates. Para explicar esta tesis, se explora el estrecho vínculo entre los contraposibles y el llamado prefijo de la historia. También se presentan varias respuestas posibles a esta crítica, y se argumenta que ninguna de ellas aborda el problema principal. Neil Tenant también niega el dialeteísmo y el trivialismo, utilizando el antirrealismo como contrapunto. Edward Shaw comenta sobre la necesidad del principio de no contradicción, mostrando cómo el dialeteísmo y el trivialismo no son válidos. Filippo Mancini recopila de forma lógica una serie de objeciones al dialeteísmo, consecutivamente al trivialismo. Contamos también con la visión de Gareth Young, quien postula una tesis que aborda el dialeteísmo y el problema de la venganza, descubriendo una forma lógica lingüística de evitar el trivialismo. Sin nada más que añadir, podemos concluir que el trivialismo es inútil y no tiene ningún tipo de relevancia para escalar personajes de ficción. Honestamente hablando, ningún modalista probablemente estaría de acuerdo con que el realismo modal supere al infinito absoluto. Los filósofos modalistas tienen diferentes enfoques sobre la existencia de mundos imposibles, algunos de ellos dicen que no hay mundos imposibles, porque un mundo imposible sería aquel en el que hay una contradicción lógica y una contradicción lógica es algo que simplemente no puede existir. Otros dicen que es posible concebir tipos de mundos imposibles, pero es para fines de análisis filosófico, lingüístico o científico. Estos se denominan contrafactuales y se utilizan para explorar diferentes posibilidades teóricas, pero no se consideran reales ni existentes. El punto de considerar diferentes interpretaciones sobre los puntos de vista de los filósofos modalistas es que uno puede tener una manera de medir cuán importante sería eso en ciertas discusiones. Les mencionaré varios ejemplos de ello a continuación. El realismo modal de Alexius Mainon está limitado a causas lógicas. El realismo modal de David Lewis cae en el principio de no contradicción en este caso, porque para él todos los mundos tienen una base espacio-temporal. Sería entonces contradictorio que un mundo espacio-temporal abarcara el infinito absoluto. El tamaño de los espacio-tiempos de Lewis en mundos posibles también parece limitado, ya que infinitos burros no cabrían en uno, por ejemplo. En el realismo modal de Creswell, los mundos posibles son sólo de cuatro dimensiones. El concepto de partes modales, incluso en el realismo modal extendido, está relacionado espacio-temporalmente, lo que significa que no importa cuál sea el mundo imposible, su contradicción será tomada en un continuo espacio-temporal de cuatro dimensiones. Takashi Yajizawa, quien desarrolló la teoría del realismo modal extendido, lo confirma abiertamente. Yajizawa propone índices metafísicos como su metafísica fundamental, y adopta una analogía seria entre modalidad y tiempo, adoptando también imposibilidad barra mundos imposibles. Un beneficio del dimensionalismo modal es una importación de imposibilidad, que proporciona un análisis más detallado. Yajizawa ya confirma que cualquier tipo, espacial, temporal, espacio-temporal o moral, de índices metafísicos no es más fundamental que otro, es decir, nada en su modelo de mundos posibles e imposibles es más fundamental que el espacio y el tiempo. En resumen, la cosmología que gira en torno a mundos posibles no contiene conceptos absolutos barra trascendentes, como el infinito absoluto o la totalidad de las matemáticas. Más bien, se describe total y estándarmente mediante espacio y tiempo. Una cosmología que funciona a través del realismo modal es dimensionalmente 4D, y nada más allá de eso.